Tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con humor y tiene que ver con el campo, señoras y señores, también. Porque hay un gaucho, Ivo, hay un gaucho influencer que lo vendía en la apertura del programa. Sí. Que se volvió influencer el vago. Así nomás, nos está escuchando en este momento. El vago dijo, voy a aprovechar todo el laburo que hago en el campo, también voy a aprovechar el sentido de humor que tengo, voy a descargar las energías. Y empezó a hacer videos en Instagram, en TikTok, está en YouTube, está en todos lados. Estamos hablando de Brian Petacchio, el gaucho influencer de la cuarentena. Buen día, Brian, ¿cómo le va? Buen día, buen día, ¿cómo anda la gente por ahí? ¿Todo bien? Ahí está, llegó un poquito tarde el audio, pero ahí está. ¡Miralo vos! ¡Miralo vos al Brian ahí con la boina! ¡Qué grande! ¿Cómo andan? Buen día, viejito. ¿Dónde te encontramos? Contale a la gente dónde estás ahora. Ahora estoy acá en Pergamino, en mi casa, en la ciudad, para agarrar un poquito más de señal. Acá estamos tranquilos, es a donde vivo igual. Bueno, esperá, porque pará, partamos de la base. Te estás preguntando también por dentro, ¿qué hago yo cuando meses atrás estaba a pleno rompiéndome el lomo y ahora me sigo rompiendo el lomo pero ahora estoy apareciendo en TV? Correcto, correcto. Seguimos rompiendo el lomo pero con estas cosas locas de salir de un momento del trabajo y venir a hacer una nota, ir a la ruta para agarrar un poquito de señal, una entrevista por radio y así. Sí, ahora cambió todo. Contale un poquito a la gente, Brian, querido, ¿cómo arrancaste? ¿Qué es lo que hacés que te ha vuelto más conocido en las redes sociales? Bueno, esto arranqué, como siempre digo, con mi amiga Marina, que me insistía en que me baje TikTok y yo no optaba por el momento por eso. Opté por bajarme la aplicación y chusmear un poquito a ver qué hace esta gente loca, en el buen sentido de la palabra. Hasta que un día me animé e hice un videíto que muy poca gente lo vio, el segundo también, el tercero también. Hasta que un día en el campo, terminando de trabajar, dejé el caballo en el corral, agarranqué una planta de maíz que tengo sembrado, todavía no lo cosechamos, y me puse a bailar un tema del dipi con la planta de maíz y acá estoy. Empezaste en el dipi y ahora le entraste con todos los videos, con el vino, hacés con música. Sí, bueno, después seguimos, después seguimos haciendo un montón de videos, bailando y haciendo este juego de TikTok que está muy bueno en la red social. La verdad que fue furor en la cuarentena. Sí, Brian, ¿fue algo buscado esto? O sea, ¿vos tenías la intención de ser el gaucho influencer? ¿O se fue dando de a poco cuando viste la popularidad que alcanzaban los videos que subías? No, no, yo nunca lo hice con ninguna intención de nada, solamente divertirme y probar a ver qué onda. Todo el mundo lo hacía y digo, bueno, vamos a meterle, a ver. Yo, la misma persona que estoy hablando con ustedes o los videos míos, yo soy así, yo lo hago con mis amigos, con mi familia, soy así. Ahora, bueno, me animé a hacerlo en esta red social y bueno, se viralizó tanto que es una locura. Y está bueno porque te demanda hacer más videos y me gusta, está copado, es como una descarga también del día. Me estoy metiendo, Brian, bueno, Brian debe estar al tanto, minuto a minuto. Me estoy metiendo en TikTok, tiene Ivo y gente, 213 mil seguidores, si querés sumarle el 800 también. Y un millón doscientas mil me gusta, porque en TikTok te acumulan los me gusta. Un millón doscientos mil me gusta entre todos los videos que se puso a subir. Yo creo que no cualquiera puede hacer esto también, Brian, y te tiro un halago para vos, porque este loco, hago de cuenta que no está, pero tiene una simpatía especial que compra. Por eso no cualquiera puede hacer estos videos. Y creo que también arrastra también con esa buena vibra. A la hora de ponerte a buscar los videos que haces, Brian, que vas al tuntún, decís, este me gustó, o le buscás alguna temática para rap, porque tenés que agarrarte del campo para que esté relacionado. Sí, sí, correcto. A ver, yo primero me pongo, bueno, primeramente gracias por todo lo que me dijiste, sos un crack. Y segundo, chusmeo un poco, como todo el mundo, te pones a mirar, a mirar, a mirar, y a veces elijo temas que me llaman a mí para poder hacer algo loco, bailar o mezclarlo también en el campo. Y también diseñando, con mi amiga Marina, que la tiene clara con la tecnología, diseñando partecitas de temas que me gustan a mí. Y, por ejemplo, la otra vuelta hice, hoy es viernes con BD, y hice un montón de temas que me gustan a mí y me motivan a bailar. Así que voy, igual mucho me manejo por el que salga en el momento. A ver, la otra vuelta hice un video, me resbalé en el barro que estaba en la cañada ahí, que me había bajado el caballo, y salió así natural, y lo dejé y que salga natural, y la verdad que a la gente le encantó. Es mucho lo que hago es que lo que me salga en el momento, no es que yo lo planifico, pero sí me tiene que llamar el tema o algo como para hacerlo y diseñar algo en el momento. Y los caballos, me imagino, estamos viendo en pantalla, nosotros salimos en tele, en radio, en las redes sociales, en todos lados, y estamos viendo en pantalla también cómo te subís arriba de los caballos, cómo aprovechás también las herramientas que te da el campo. ¿Cómo es tu día, Brian? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué haces? Contale un poco a la gente. Bueno, ahora mi día cambió completamente, pero me voy un poquito más para atrás, por ejemplo, en el invierno, que hace mucho frío y hay mucha neblina para arrancar muy temprano, como en el verano, se arranca más o menos a las 7 de la mañana, por ahí, uno desayuna, toma unos mates y arranca, depende, a ver, yo tengo paralelo una empresa que fabricamos pinceles, así que depende, voy a la empresa, a veces voy al campo, voy a recorrer, por ejemplo, ahora ya terminamos de sembrar el campo, más o menos, ya cosechamos lo que voy a cosechar, en mi caso estoy un poquito más tranquilo y le estoy metiendo mucho más a la empresa y a recorrer un poquito cómo van los cultivos, pero ya estamos un poquito más tranquilos. Che, Brian, ¿y cómo haces para conjugar todo ese laburo con el laburo de las redes sociales? Porque es un laburo ser influencer, armar los videos, filmarlos, pensarlos primero, después editarlos, subirlos, hay mucha gente que se dedica full time a esto, ¿tenés pensado dedicarte full time a todo esto? ¿O lo que ya venís laburando, tu trabajo, tu empresa, el campo, eso no se toca? En base a mi laburo propio, que es también de mi familia, bueno, me está dando una mano mucho mi familia y más o menos le voy pudiendo dar la mano y darle un poquito más de tiempo a esto lindo y loco que me está pasando. Y lo que estamos hablando está bueno empezar a hacer videos y que conozcan un poquito más la identidad del campo, de cómo nace una semilla hasta que se exporta o se va a un molino, sea trigo, sea lo que sea, también con los animales y un poco con esto que sea algo divertido. Así que estamos armando algo lindo con un amigo que entiende el tema y Marina que me ayuda en esto. Así que estamos un poquito metiéndonos en mostrar un poco el campo a la gente que no conoce esto. ¿Qué edad tenés, Brian, a todo esto? Treinta años. Treinta años. Treinta años. Y que cómo te sentaste a decir, che, más en estos tiempos, ¿no? De coronavirus donde dice, ya fue, largo todo, me pongo un bar en la playa, viste que hay muchos que empezamos a flashear con nuevas profesiones y todas las cosas. Te empezaste a, empezaste a flashear, vamos a utilizar ese término, empezaste a flashear con alguna profesión nueva, hacer estas cosas en las redes y dedicarte a esto más allá del campo? Sí, 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 como te dije me encantaría empezar a es que esto te va llevando solo salgo acá y hay gente que ponele que le contrata para una marca, para esto para el otro, ya como que te va llevando solo este ambiente que uno no conoce, así que tenemos varias ideas para empezar a a dedicarnos un poquito más de lo que estaba dedicándome a esto que está bueno, qué sé yo está muy bueno. ¿Cuánto tiempo pasará Ivo, no? Entre nosotros, para que se acerque esa marquita, esa chomba esa camisa ni de buena marca, che, vamos a aprovechar. Si todavía no se acercó, eh ojo Sí, ya, ya ya va a llegar, ya va a llegar es que hay varias gente ahí hablando pero bueno, eso no lo manejo Muy bien, muy bien lo tiene ahí lo tiene ahí manejándolo por otra persona porque a veces uno viste medio que se nubla cuando empiezan a aparecer esas cosas entonces si lo tiene ordenadito y se puede dedicar a lo suyo que es lo artístico perfecto Claro, es que uno no entiende por ejemplo te viene en una empresa X a decir, bueno te doy una camioneta vos tenés que hacer esto esto, pa, pa, pa auto, internet y decís para, 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 para no, yo de este palo no entiendo así que tenés que sí o sí poner una persona que te maneje eso porque o quedás mal o o haces cualquier cosa y soy una persona que toda cosa lo hace bien así que creo que armamos un lindo grupo para para poder llegar a la gente lo más importante es sacar una sonrisa en estos tiempos y está bueno eso Brian, querido bueno y llegás a la Patagonia también en este momento nosotros fuimos el colectivo que te trajo hasta acá el colectivo virtual y contarle a la gente cómo te puede conocer en las redes sociales bueno primeramente gracias a ustedes porque no solamente la gente que me sigue que está siempre con uno es lo que se genera y se viraliza esto sino gracias a ustedes como está diciendo ahora y segundo me conocen como Brian Petaxio Brian Petaxio se escribe Brian con Y y Petaxio con doble C en todas las redes sociales que tengo ponen Brian Petaxio y aparezco en Instagram en Facebook encima ahora me tuve que hacer un Twitter que nunca en mi vida sabía que era un Twitter así que ya Marina está a cargo de eso en todas las redes sociales sí Marina es una genia es la que me dice bueno hace esto hace el otro es más el TikTok ahora estoy agarrando la mano un poquito soy de las redes sociales sé cómo se manejan todo pero el TikTok tiene un montón de cosas para hacer muchas cosas copadas y la que la tiene clara es Matrina que siempre me reesta y me dice las cosas es jodido el TikTok fuera de joda es jodido el TikTok con la cantidad que efecto la magia hay gente que le pone un laburo tremendo la verdad así que pero bueno agradecemos entonces a Marina por supuesto también hemos estado hablando y coordinando así que Brian querido te mandamos un abrazo grande desde acá y quizás en algún momento volveremos a hablar cuando estén todas esas marcas y digas che bueno les mando una chombita acá para la Patagonia che o ir allá que no conozco por qué no por qué no me encantaría conocer la Patagonia Argentina tiene lugares tan lindos que aparte soy fanático de conocer lugares de Argentina y me gusta ir y conocer y viajar y juntarme con gente compada como ustedes compartir un asado y llevarle alguna chomita acá hay neuquino que ya te están desafiando Miguel por ejemplo escribe dice lo desafío un asado al gaucho este me dice así nomás como buena onda pero dice lo desafío un asado acá hay gente que se está ocupando no hay problema me encantan los desafíos así que me encanta vamos yo me anoto como juez de ese desafío no hay problema no hay problema che viejo bueno te mandamos un abrazo grande también a Marina que labura con vos y bueno seguí alegrando y contagiando buena vibra por las redes sociales dale dale te mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias de corazón muchísimas gracias y bueno saludo a todos por ahí abrazo grande gracias saludas dale dale chau 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 chau